¿Qué onda chicos? Ya llegué, sé que estaban ansiosos por escucharme de nuevo, así que preparen sus oídos, cuiden sus teléfonos porque ya comenzamos. Ruby es una perrita criolla que tiene un solo ojo. Esta perrita se ha convertido en sensación de las redes sociales, ya que su historia fue publicada y se ganó el corazón de varios usuarios de la gran comunidad de la nube. Esta perrita salvó a un mono bebé abandonado del ataque de una jauría de perros callejeros en una aldea cercana del centro de la India. Desde ese entonces, la perrita y el mono se han vuelto inseparables. Según dicen habitantes de la aldea, el mono se amamantó de la perra y montó en su lomo. Tras haber adoptado al pequeño mono, la perra Ruby, que no tenía sus propios cachorros, ahora se pasea por toda la aldea en compañía de su inseparable cachorro adoptado. El dueño de la perrita dice que Ruby es muy sobreprotectora y que nunca le ha quitado la vista de encima al pequeño mono. Hace más de mes y medio que ocurrió su encuentro y esta peculiar familia se convirtió en el centro de atención en la aldea. La generosidad y buen corazón de este animalito ha traspasado fronteras y pobladores de aldeas vecinas han comenzado a visitar su aldea para poder verla. Sin duda, hay actos más humanos provenientes de animalitos que de nosotros mismos. Tal vez tengamos que ser más como ellos y menos como nosotros. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Pusdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito.